¡Ja! Es la madre del tío ese ¿Necesitas algo? Quiero venderte Quiero venderte mierdas que tengo No quiero venderte comida Joder, cállate Pesado ¿Todos dicen que Orlum Melena Gris es el mejor herpedo de esto? ¡Qué mal rollo da! Joder, como me mira Me quiere asesinar con ese martillo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me mires! ¡Aaah! ¡Aaah! Esta gente me odia ¡Joder, qué patriotas son! ¡Aaah! Se ha convertido en un herrero decente Me gusta pensar que yo he hecho un vistazo Sé A ver, que puedo venderte Puedo venderte esta mierda, por ejemplo Sé Y... Y... Lo siento, pero tremendo Atuendo Botas de piel de fuerza ¡Uh! Bastante pasto ¿Qué puedo conseguir? Y... Brazales Y... Escuro Y ya casi no tienes nada Y... Varios he puesto Joder Varios... Cuero... Geoscopio Duemer Joder... Mierda Que no se ve nada Pero bueno Ahí está En fin Que ya... Ya he vendido suficiente Ya tengo 1800 de nuevo ¡Uy! Soy rico Vamos a comprarnos birra ¡Uy! ¡Eso sí! ¡Es la auténtica voz! ¡Qué os llenatros! ¡Me voy a Hibernaria! ¡A estudiar magia! Es como Hogwarts ¡Coño! ¡Qué susto! El gato se hable de Skyrim Es lo único que me dio tiempo de leer ¿Por qué? ¿Por qué soy lento leyendo? ¡Soy lento leyendo! No sé leer No sé leer el castellano ¿Y si salto de aquí? ¡Ja, ja, ja! Eh, pues he sobrevivido ¡Hostia! No puede salir debajo de hielo Bueno, tiene lógica, supongo ¡Hostia! Ah, vale Sí que pues Lo que pasa es que no Vale, vale Soy idiota Cool Vamos Cool Muy bien Me quiero ir a Hibernalia ¿A Hibernalia? ¿Qué coño hay aquí? A ver Oh, una granja ¡Pollo! Expo ¡Hostia! ¿Habéis visto Lo que acaba de pasar En la esquina superior izquierda? Me ha puesto Un crimen cometido En esta zona Que alguien me ha visto Vamos Y me han puesto 40 monedas De recompensa Pero el testigo Era el pollo O sea que Cuando maté al pollo Se me ha puesto La recompensa Porque él me ha visto Pero cuando ha muerto El último testigo Se me ha quitado Automáticamente Que coño Porque ha muerto El testigo Joder Quiero hacerlo otra vez ¿Veis? ¿Ago desaparece? ¿Por qué ha matado El último testigo? Ah, pues no Pero la última vez Sí que desapareció Así que Pollo Hoy es tu día Hoy vives Sí Es tan útil Descubrir algo Justo a dos metros De algo ¿Cuánto me falta? Ah Me falta un montonazo Aún Y encima Hay un dragón Ahí Ah, estaba viendo Sí Espera Tengo que llegar ahí Si sigo La costa esta A lo mejor Sé que llego Pero bueno Será difícil Será un viaje largo Y dificultoso Y Lobo Lobo de hielo Muérete por el fuego Anda Muy bien Se ha muerto, ¿verdad? ¿Dónde? Mej Ahora si puedo cruzar esto Ahí veo No me jodas No me jodas Son lo que pienso que son Bueno, no sé cómo se llaman en castellano Pero son la hostia esos bichitos Quiero matar a alguno Es mi lógica Sí, sí, me gusta un bichito Quiero matarlo Menos los gatos Los gatos son la polla ¡Qué majos! ¡Qué majos! ¡Juño! ¡Pero qué majos parecíais, tíos! Bueno, menos me subirais de nivel a lo mejor Y cuatro Cuatro, he dicho ¿Qué carajo? Cuatro, espada de plata, claro Cuatro, uno Cuatro Uno a uno Me llevo tu carne y tu cornillo Ojo, no me ha subido nada Pero bueno No os he matado a estos bichitos tan guays Tan guachis Guachis pirulis Guachis pirulis Ahí arriba hay un dragón Ahí hay un lobo Y un conejo ¿Qué coño hace el conejo? ¿Cómo corre así? Me lleva un conejo crudo Y eso es Una piedra Al lado de otra piedra Juntas parecen Stonehenge o algo así Falta mucho Eh, pues Sí Joder Ya me estoy cansando Vamos Quiero llegar a hibernalia De una maldita Bex Bex Bex, box Bex Uno de los juegos es que aquí habrá otro espectro de esos Igual que Que el que encontré en la montaña Pero bueno, yo me llevo Mierda Y si eso salgo corriendo Bex Ningún dios se percatará de que me he llevado su ofenda Espero No sé qué es en realidad ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Cuál es la bendición de Arcai? Magia Efectos activos Bendición de Arcai ¿Dónde está? Aquí Justo la tengo Justo delante Aumento absoluto 25 puntos Me he No servirá para un rato Ah, nieve ¿Puedo enterrarme de ella? ¿O no? ¡Sí! ¡Lopos! ¡Ja! Así se hace ¿Dónde está? ¡Ibernalia cojones! No, Ibernalia cojones No, Ibernalia ¿Es un dragón? No, es una montaña ¿Qué bonito es esto? ¿No falta mucho? Eh... Me he movido como tengo Mientras Joder, soy inútil ¡Oh, qué bonito es Ibernalia Quiero llegar ya Cool Espero que el dragón No me vea por aquí Carnero Hay una cueva por ahí Pero paso de la cueva Pero paso de la cueva Delante tengo otra mierda No sé qué es Pero guardo por si acaso Y aquí está ¡Ahí veo Ibernalia! A lo lejos veo Ibernalia Santuario del velo de la nieve Espero que no sean enemigos En el momento no veo ningún punto rojo ¿Cómo se entra en esto? ¡Oh! Tiene sentido No, no lo tiene Pero bueno Ya entraré ahí Algo ¡Qué precioso es Ibernalia! ¡Ibernalia! ¡Vemos Ibernalia! ¡Dragones! ¡Ibernalia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué coño es eso? Un espectro de hielo Supongo ¿Matarlo? ¿No matarlo? Voy a intentarlo Vamos Lidia Por el espectro de hielo ¿Son dos? ¡Hola espectros! ¡Coño! ¿Qué? Joder Son tan etéreos Que ni siquiera los veo ¿Qué quieres hacer contra fuego, eh? Colega Has muerto Has muerto Y tú también Idiotas Me llevo todo vuestro Equipamiento Sois ex-miembros del club de los vivos No quiero esperar Cojones R A ver ¿Qué tenían aquí arriba? ¿Qué os habéis montado, eh? ¿Qué os habéis montado? ¿Vistillos? Vamos a dar una fiesta de lobos Y ahí abajo Hay un pozo infinito Joder ¿Quién habrá hecho eso? ¿Y pa' qué? Pa' qué sobre todo ¿Dónde va esa tía? Cojones Huevitos, perdón Que no queremos insultar Joder, esto es brutal Me recuerda un montón Al cementerio de dragones Ese sitio me encantaba Era mi zona favorita De la expansión De la tercera No, de la segunda expansión La tercera es Cataclism Si no me equivoco Pero este sitio es brutal Ya volveré aquí algún día Espero Hay una mina Y arriba hay un dragón Por alguna parte Y aquí Hay otro santuario de esos Ha habido algo ¿Pero qué le den? Veo ventalia Rincón del viajero ¿Qué es esto? ¿Y cómo puedo meterme ahí? ¿Eres amigo? Aparentemente no Y estoy un poco Estoy un poco atrapado aquí La verdad Hostia Espero que no sea definitivo No me jodas Joder Ya me he metido En una zona Sin salida Menos mal que guardo a menudo Cool Y tengo que ir aquí La entrada estaba Por esta zona creo Joder Si es que soy inútil El carnero ese Van a vueltas por ahí ¿Dónde está la entrada? ¿Eh? ¿Eh? ¿Listillo? ¿Dónde está la entrada? ¿Cómo puede entrar tu hogar? Para robarte Oh, por aquí Joder Hostia Si que tiene vida Este tío ¿Qué? ¿Lo ha matado De un golpe La tía? Mej A ver si tiene algo De valor Joder Que mala persona soy Mato gente Para... Oh Borbit Se llamaba Túnica Hostia Tiene flechas En su... En su eso Y me ha dado una daga Con su propio nombre Tiene magia Veneno Flauta Bolsa de boticario Bien Muy bien Un poco más Y soy nivel 10 Ah, que... Que os digo Aquí no hay nada más ¿Verdad? En fin Sigo a Ibernalia Mi colegio de magia favorito Después de Hogwarts Y Durmstrang Y el de los franceses Ese no me gusta Que son Pijas todas Y feas No sé si son bandidos O cazadores Pero en cualquier caso Oh no Creo que son cazadores Sí Algo me dice Que son cazadores Si lo abro ¿Será como robarle? Sí Muy útil Pues sí Y no, no me viran mal Siquiera Supongo que ni siquiera Era suyo Ah, me picó la nariz Guarda ahí Nos vamos a Ibernalia A Ibernalia Vamos a Ibernalia No lo dicen a mí, ¿no? Ahora están cazando lobos Y cosas Quiero irme a Ibernalia Me falta poco, ¿verdad? Joder, sí que falta uno Pero me voy a Ibernalia Por fin Después de tantos años Coño Qué grande es el lobo, ¿no? Bueno, no me voy a irme a irme a Ibernalia No, no me voy a irme a irme a Ibernalia No, no me voy a irme a irme a irme a irme a irme a mía